de hoy Colombia cuenta con el cable submarino AMX uno de clara que aumentará la capacidad de conexión 50 veces el cable submarino AMX uno mejorará la conexión de Colombia con el mundo y a sus usuarios los llevará a gozar de mayor velocidad y disponibilidad en todos los servicios de internet pasamos de cinco cables submarinos a nueve cables submarinos en el país este cable permite descargar 2.2 millones de canciones o 53 millones de imágenes por segundo y además tendrá la facultad de realizar 846 millones de llamadas al mismo tiempo estamos haciendo que también haga despliegue de 4g como en este caso claro que ya tiene 200 200 municipios pequeños del país conectado más las 48 principales ciudades conectadas a 4g tiene una longitud de 17 mil 500 kilómetros que empieza en Colombia y recorre Brasil República Dominicana Puerto Rico Guatemala y México y termina conectándose en Estados Unidos lo que queremos con el presidente Santos es que todos los colombianos tengamos la última tecnología y que los colombianos no tengamos que enviarle nada a nadie y ese sueño lo estamos logrando gracias a la inversión privada en este caso una gran gran inversión de claro la inversión para la implementación de esta infraestructura supera los 500 millones de dólares y permitirá brindar un eficiente servicio de internet a menor costo el cable submarino beneficiará a más de 30 millones de clientes de claro en el país estamos en la playa las torpederas en Valparaíso aquí llegan dos cables de internet y la mayoría de la internet de chile sale por acá por uno de estos dos cables es curioso nadie nadie se imagina que el internet se transmite vía cable submarino la mayoría de la gente piensa que es por satélite pero no es un cable submarino pequeño de dimensiones pequeña si ven ahí el ese poste ahí se cabo la lazanja unos tres metros hacia nosotros y sube por esta escalera que tenemos acá atrás esa es la ruta que tiene el cable el cable marino son son barcos muy grandes porque tienen toda la 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 todo el cable los miles y miles de kilómetros de cables submarinos lo tienen en las bodegas entonces lo primero es eso de que son cables que tienen unas bodegas muy grandes y lo otro en la parte de atrás tienen una un sistema especial que es donde sale el cable hacia el fondo del mar una un sistema una una especie de rampa que va controlando la atención que va controlando la posición la ruta eso es sólo para las características principales que lo distinguen de los demás barcos fue a fines de octubre del año 2000 era un día con mucha neblina me acuerdo así es que aquí no se veía nada está todo preparado para hacer la obra civil en la playa las máquinas los operarios todo bueno y ahí comenzó la operación que consiste en en entrar en la punta del cable hacia la playa baja una moto de agua desde el barco con la punta del cable llega aquí ya que hay una máquina retroexcavadora que lo termina de tirar hasta arriba mientras tanto el cable se mantiene en suspensión sobre la playa la estación de cable por una parte conduce todo lo que alguna vez se llamó la supercarretera de la información el grueso del tráfico que sale de chile hacia el resto del mundo pero por otra parte está abierta también a la ciudad a los proveedores locales de conectividad con la ciudad la parte de la ciudad a los viejos de la ciudad a los grupos de la ciudad a los andra que se llamó la otra之quio de la ciudad a los la ciudad a los dos, debería decirle que la ciudad a los Gracias por ver el video. 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 Gracias.